¡Hey! ¡Hola a todos! El día de todo hoy estamos en la exhibición Sneak and Art. Si oyamos muchísimo la música, aquí se van a tratar de ver puros cráneos pintados de colores en blanco, todos con luces, hay de todo tipo, ¿no? Está increíble, es Avenida Miguel Villalocchi, 212. Se supone que todavía va siguiendo, dicen la fecha de término, porque resultó ser muy buena, y que aquí se va a ir a Guadalajara. Se las mostraré. Esto no es lo mismo. Bueno, este es uno de los cinco cuartos que hay, entonces, he estudiado varias de colores, de acoíris, en blanco, respecto de que tenemos la primera sala, sería cuestión de ver las demás y no hay que estar en blanco. Ricardo Flores Jordán es el emprendedor detrás de Mecánico Jeans, una marca de ropa que fundó tras encontrar que su mayor pasión era crear prendas. Con más de 10 años confeccionando, este artista incorporó cráneos en las prendas que diseña causando furor entre sus usuarios, por lo que hace algún tiempo decidió incursionar en el mundo del arte, en donde presentó una exposición callejera itinerante. Al ver el interés entre los habitantes de la Ciudad de México por dichos objetos, se decidió por expandirla dentro de un recinto para hacerla más detallada y echar rienda suelta a su creatividad. Todas esas ideas dieron como resultado la exposición Schools and Art, en la cual Flores Jordán se encarga de dar vida a diferentes tipos de cráneos, los cuales rinden homenaje a diferentes aspectos de la cultura popular mundial, destacando entre otros los dedicados a David Bowie o el movimiento punk, sobrepasando muchos de los parámetros establecidos dentro del mundo del arte. En esta exposición podemos ver cráneos intervenidos con todo tipo de materiales, luces, proyecciones, colores neón, o ver cómo se juega con espejos creando una sala infinita. Una exposición imperdible. ¡Gracias! 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 Ah, no, sí, espere, un segundo. Espera, me voy a pegar más. ¡Tiene feo! Es increíble, es un asalto. ¡Wow! Es un tipo de, no sé, como que se ha visto como el rayo de espíritu. Este es un tipo de esquemas médicos, o sea, me parece que es un lindo león rosa. Este es un tipo de esquemas médicos, o sea, me parece que es un lindo león rosa. Estoy hecho como lejos, son lejos. No quiero tocar, no. Paso ni lluas. Se ve muy colorido esto. Ahora, vamos para acá. ¿Qué es hermosa, no? Qué hermosa es, enorme, y la quiero para mi casa. ¿Nos la podemos llevar? No. 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 El amor, nada más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿La misma? ¿Casi? ¿Ah, no? Sí. Sí. Sí, es la misma, pero he chequeado. Vamos a ver el video. Esta creo que es de espejos. Vamos a ver el video. Wow. Wow. Sí, es la misma. Vamos a ver el video. No sé si se puede apreciar completamente. Todo, todos los elementos. Todo, todos los elementos y creando esta pequeña sala, muy chiquita y de otro, muy bella. Vamos a ver el video. 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 Y así es como termina la exposición School and Art. Está muy padre. Realmente me gustó mucho la combinación de luces, música, el proyector, los colores, unos colores demasiado fluorescentes, otros un poco más opacos, los cráneos en blanco. Realmente todo, cómo intervinieron cada uno de los cráneos, las imágenes, como, por ejemplo, lo que les dije de una tipo, ay, las hojas que usan los médicos, se me olvidó cómo se llaman ahorita, que le pusieron un poco de neón, una foto de un cráneo y le pusieron una flor y unas como washi tapes. O sea, realmente la forma de intervención de los cráneos está muy padre. Se me hizo un poco pequeña, pero es que tiene, bueno, me equivoqué, no son cinco salas, son siete, o sea, entonces estás así como por todos lados. Está muy, muy padre, realmente vale la pena. Sí, 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 sí está padre. Les recomiendo venir, como les comenté al principio, no sé hasta cuándo vaya a estar esta exposición, porque ha tenido como muy buen auge y no hay una fecha de término. Lo único que sé es que es probable que se vaya a Guadalajara, entonces, pues, aprovechen ahorita que todavía está este hermoso cráneo y los demás cráneos aquí en la Ciudad de México. Y, pues, bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el videíto y este es un segmento más de Visitando Museos. ¡Nos vemos pronto! ¡Bye! ¡Bye!